Bienvenidos a nuevo al canal, vamonos con la información con las novedades que tenemos hasta este momento Vamos a estar repasando lo que es el evento que se viene justamente en esta semana Para ser más exactos, el día miércoles 25 de septiembre En donde vamos a ver todas las recompensas y por supuesto esa recompensa final Que si, hay un camuflaje y es totalmente animado y ya se los voy a estar mostrando También tengo que compartir algo que es otra de las recompensas Igualmente es un camuflaje totalmente animado y está bastante bien para ser gratis Está muy bueno y ya lo van a ver Y es que esto es algo digamos lamentable si se lo quieres llamar así Porque será en un evento exclusivo de lo que es el multijugador Más no sé si llegue ese día y tengamos esa posibilidad de hacerlo también dentro de lo que es Warzone Si no es así pues únicamente los que tengan el multijugador jugarán este evento Y tendrán esa posibilidad de desbloquear la recompensa final que también ya les voy a estar indicando Y a esto súmale que para las personas que se estaban preguntando que ha pasado con los snipers que maten de un solo disparo Bueno tengo que decirles que ahora mismo hay algo que está hecho muy bien Porque déjenme decirles que matan en cualquier parte del cuerpo y a cualquier distancia Ya se los voy a estar explicando Y como siempre y en cada video pues hablamos de muchas cosas Por eso recomiendo que se quede de principio a fin para que no se pierda nada Suscríbete al canal, activa esa campanita y dicho esto comenzamos Muy bien les decía que prácticamente estamos a las puertas de que se venga este evento llamado The Walking Dead Camino a Terminus Y ya saben que esto inicia a partir de este miércoles 25 de septiembre Y estaría disponible hasta el próximo miércoles pero ya 2 de octubre Será por tiempo limitado en el que tendremos esa posibilidad de desbloquear las diferentes recompensas Simplemente ganando puntos de experiencia No hace falta terminar algún desafío en especial Sino que con tal que vayas jugando ganes los puntos de experiencia necesarios Ya sea en Warzone, Multijugador, Zombies Todo esto te va a servir para que puedas obtener las diferentes recompensas Entre los cuales tenemos por ejemplo stickers, fichas de puntos dobles de experiencia en lo que es el nivel general Calcomanías, fichas de puntos dobles de experiencia en lo que es las armas Llaveros, emblemas, tarjetas de visita Fichas de puntos dobles en lo que es el pase de batalla para que lo subas rápido Y por supuesto estamos viendo lo que hasta hace unos días conocíamos como recompensa final Pero teníamos esa duda de ver si es que era un camuflaje animado o no Y bueno, lo que están mirando ahora mismo de fondo es prácticamente el camuflaje que nos van a estar entregando Y como se dan cuenta pues tiene una animación bastante buena Con temática de lo que es este evento de Walking Dead Y esto será la recompensa final si es que logramos terminar este evento Que es un camuflaje que ya saben que lo podemos equipar a cualquier arma Y estaría disponible a partir de este miércoles 25 de septiembre Así que yo lo veo bien, bastante bueno en cuanto a las recompensas Más que todo la recompensa final que siempre es lo que llama más la atención Sin embargo hay ciertos camuflajes que puede estar camino a lo que sea esta recompensa final Pero de momento por lo que se puede ver de todo lo que nos ha mostrado Yo creo que vale la pena esta recompensa final Ahora, atentos por aquí porque esta sería otra de las recompensas Que más adelante estarán dándonos ya los detalles Porque esto aparentemente se trataría de un evento que va exclusivo Para lo que es el multijugador de Modern Warfare 3 Esto hasta el momento no se conoce alguna información Que podamos hacerlo dentro de lo que es Warzone Porque uno de sus desafíos nos dice que para conseguir este camuflaje Debemos matar a 7 operadores con un kit de conversión Estamos hablando de la Jack Purifier o también puede ser con una de las granadas Esta granada letal termobárica que está disponible Y siempre y cuando cumplas con este requisito de matar a 7 operadores Estarás desbloqueando este camuflaje Ahora, como vuelvo y repito, no sabemos si es que estos desafíos Funcionan únicamente dentro de lo que es el multijugador de Modern Warfare 3 O también exista esa posibilidad de realizarlo dentro de lo que es Warzone Así que habrá que estar a la espera de ver la información oficial Que es lo que dicen Pero hasta el momento así es como se podría desbloquear este camuflaje Y todo esto pues es en base a las filtraciones que están saliendo en estos días Y al final quiero hablarles acerca de esta semana de los desafíos Que ya saben que está disponible este kit de conversión llamado Jack Salvo El que seguramente si ustedes ya lo desbloquearon y se dieron cuenta Pues bueno, sabrán que ahora mismo mata de un solo disparo No importa en qué lugar impactes del cuerpo Y tampoco importa la distancia Funciona en todos los rangos según las pruebas que se ha hecho hasta este momento Y como pueden ver de fondo Ahora claro, aquí entra el por qué seguramente no vimos Dentro de lo que son sus notas oficiales del parche En el que se dijo o bueno, se decía que para esta actualización O la última que tuvimos Iban a cambiar los snipers para que maten de un solo tiro O bueno, eso es lo que se estaba pensando Pero al final no salió absolutamente nada Sin embargo, vemos que en este kit de conversión Si que tenemos esa posibilidad de matar de un solo disparo En cualquier distancia a cualquier parte del cuerpo Ahora, no todo puede ser positivo porque siempre hay algo malo Y resulta que dentro de todo lo bueno Hay algo que hay que tomar muy en cuenta Y es que su velocidad de bala no es la mejor No es la óptima porque según lo que pueden ver Ustedes ven que esto va muy lento Tiene una animación como una especie de cohete Cuando se dispara Y obviamente pues vemos que su velocidad de bala No es tan buena No es tan rápida Así que eso es lo malo Que podemos tener dentro de este kit de conversión Y esto viene funcionando más o menos Como que estuviéramos usando un arco Pero bueno, ya saben cuáles son sus limitaciones Las limitaciones que tenemos Si es que te lo llegas a equipar Y bien, esto es lo que les puedo contar hasta este momento Como lo más importante Si esto fue un aporte para todos ustedes Como siempre, pues no se olviden de dejar ese buen like Suscríbete al canal si eres nuevo por aquí Activa esa campanita Y nos vemos en la próxima con más Chau